Buenas, vamos a intentar hacer la segunda mazmorra culminante, vamos a mapa, mazmorra, mazmorra culminante y es level 40 y se llama básicamente réplica o terremoto. Para entrar, te pide la runa pequeñita, nivel 1, de tolerancia a terremotos. Para terminarla, te pide la misma en level 5, aunque se puede, depende del ítem level, se puede aguantar. Así que lo primero, comprobamos la runa y la equipamos. Aparte, hay que haber pasado el nivel 1 entero de la mazmorra anterior, que es la del viento. Así que hacemos un vuelquito entre las runas y metemos una de terremoto. Yo en este caso la tengo de level 3, así que para adentro. Hago la misma explicación que en el otro lado. Si no tenéis ninguna runa y queréis entrar, tenéis que ir a dimensionales diarias. Celínsula de Odín. Allí hay un NPC que tiene una tienda y por monedas azules te da hasta 5 monedas de cualquiera que elijáis. Terremoto, viento, lo que queráis. Ahí es donde se inicia a conseguir las runas. Una vez las tenéis, ya podéis entrar en el nivel 1. Y ya el resto de ir subiéndolas. Se suben con runas de su misma especie. No vale, por ejemplo, cambiar una de terremoto por una de viento y tal. No, tiene que ser terremoto con terremoto, viento con viento, veneno con veneno, espinas con espinas. También necesitáis para entrar un triangulito de estos. La piedra combinante azul. Alas fáciles y si queréis entrar en el terremoto de modo difícil, necesitáis esta. Esta la dan en el level final. Cuando hayas completado esta de aquí. No lo pone, pero en el level final es cuando te dan esta pirámide. Pues nada, nos vamos para adentro y a ver qué pasa. Espera, que no me voy a pasar el nivel 1. Que ya me pasó el fallo técnico ese. Qué pasa en las anteriores no te da casi casi nada. Tienes que tener mucha suerte para que te den un drop. Mucha, mucha suerte. Pero para enseñarla... No, vale. Entonces, lo mismo recordatorio. Tenemos la cosa. Antes de entrar adentro, la runa puesta. Perfecto. Modo DPS, para los que sean místicos y tal. Modo DPS de Dungeon. Y para adentro. A sufrir vamos. Ya me han visto. Ya me han visto, ya me han visto los bichos estos 3 demonios. Bueno, me han visto que ya me ha visto los bichos estos 3 demonios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo recuerdo los escarabajos de todas las tumbas de Grecia. Aquí te comía en vivo. Ha muerto, según el caso. Si es un castigo, vivo. No tiene mucha dificultad, la de Vendabar es más puñetada por hacerse en runa casi siempre y claro, el Vendabar que te pilla, Vendabar que te ancla al suelo y está ahí sin poder tirar es que nada, un tostón. Bueno, con esta ya tenemos nuestra runa puesta de terremotos un poquito más de dinero que la otra, pero tampoco es para tirar cohetes, 70 de oro, pero bueno, sí, está bien No tiene más mierdas, no tienes alta ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué ha pasado? Claro, porque he bajado el número de talento y me he pasado entera de viento sin esto, qué mal, qué mal Estoy grabando la duña, después de haberme pasado la de viento primero Pues he hecho la de viento entera sin tener las runas puestas En fin Nadie ha visto, nadie ha visto Solo que veo el vídeo, pero bueno, la parte pequeña Listo, pero sigue estando mal, ¿qué pasa aquí? No sé, sí, a ver A ver, no sé por qué está mal, a ver Ah, pero tendré alguna esquina en un cooldown, ¿no? A ver Ay, pero si no sois, eh A ver, quitamos el pollo Y dejamos esto ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Se complace en dejarme a mis esquinas? Gracias Llevan dos minutos para matar lo que sea de David Hola, ¿qué tal? Yo venía por aquí de paseo Pues nada, más o menos lo que tenía que hacer es esto Pasar los niveles en el tiempo que tenía ahí en el temporizador A mí me quedan ahora mismo dos minutos A mí no me pares, ¿eh? No me pares Y os van dando cositas de esta Te va diciendo, hace falta estar una, ¿eh? No te pases Esto es como una plagadrán costas Pero en plan escarabajo Vale, juntarse Te hace frío ¿Dónde está mi bicho? Ah, pues queda En pasta Bueno De manera En fin También la cosita de estar de Manao Ahora, siempre mirando el tiempo Que si no llegáis al tiempo Os falta Os falta chicha Más ítem level Que si todo está a distancia Van a lo mismo La runa Y ítem level A más ítem level Más rápido acabas Más copas Más copas No Uy Vale Dos minutos Vale, ya está Me dan tanto los cristales El color de aquí Que amarillo Para el terremoto Más interesante llevar Los niveles veneno Y espinas Para mí es que un reto No sé exactamente La verdad Si da experiencia O da ítem Bueno, la verdad Es que el último nivel De espinas Te da un armadura amarilla Vamos a ver Eso Eso no se puede negar Que es mola Y eso es mola Solo por eso Te merece la pena Siete espinas Y estas básicamente Son simplemente Para Mola La de veneno Si da pasta Te sale perfectamente Con Puedes salirte con unos 200k O puede que más Solo con el draw De los bichos No hay que dejarlo atrás El draw Mola Es el draw Sin mala No hay que dejarlo atrás Donde se puede ver No hay que dejarlo atrás No hay que dejarlo atrás No hay que dejarlo atrás y vamos a la level 7 de 11 nada, a la barrera chicos aquí, quieta, alante mira reina Vale, para que se hechos. Eh, que consta que llevo en una clase mística, que es lentilla. Esto con un, no sé, un slayer o un asesino se hace volado. O con alguien con figura de combate. La mía está con figura de Heller. Come, bola. Que son de ventura. Tú cometrás todo. Hola, no te han muerto. Eh, siguiente interés de... ¿Por dónde? ¿Esto es aquí? ¿Cómo se llama? No, ahí está la entrada. Ah, aquí. Vale. Level 8. Vámonos. A ver, que aquí parece fácil, eh. Pero advierto que tengo 500 y pico. Y aparte yo tampoco tengo la clase top. DDP se me refiero. Pero bueno, de poco a poco lo vais haciendo. Más nivel level lo vais haciendo. Lo mismo, pero más rápido. Pues es más rápido creo, seguramente. Ahora, otro level hecho. Parece que el siguiente level requiere una runa 3. Estamos en el level 9. Quedan 3 levels. Bansai. ¡Bansai! Bicho. Y no me refiero a morir. ¿Por qué? Vamos pa' allá. ¿Qué sucio? Es un tipo que equipa un bicho inautorizado. No, no está homologado para la comunidad europea. Esto no puede ser. A ver. Hay importaciones chinas. A ver. ¿Qué te quieres morir ya? Chinchilla gigante. ¿Por dónde nos vamos? No, por eso. Vale. Debe liar. Y qué novedad. Más bichos. Se va a hacer un poco. Bueno. ¿Se ha ido? Dios. ¿No se ha ido? Creo que se veía un bicho. Creo que se me va. ¿Y por qué me cae un terremoto encima? Me deja allá. Suelta más. Vale. Dos minutos para derrotar. Eso. Sea lo que sea. Eso. Au. ¿Qué es eso? Ah, vale. Se le se me de abajo. Toma. Me he tampado el techo. He visto la lámpara. Lo siento. No soy técnico. No sé repararla. Ahora. Queda mucho. Al siguiente level. Yo creo que este es ya el vol final. Vamos. Vamos. Lo paré. Queda un poco espachular. ¿Qué pasa? ¿Qué, tío? A ver. No, no creo que se quiera ver mi cola por mi ventana. No sé. Ahora que tengo hambre. Ahora saldría y echaré el rodo de comer. Eh. No se niega la ayuda a nadie. Aunque sea una triste paloma. No sé si escuchará por el micro, pero está ahí pegándose contra la ventana para que se la abra. Qué coste, que yo no tengo palomas, eh. Yo no creo palomas. Yo no. Viene a pedir comida y no se la voy a negar, pobrecita. No sé si. No sé si. Oye, no chupes el micro, eh. ¿Qué está escuchando? me quema el pelo de arriba me quiero decir que lo metes de mierda encima lo tengo al cual dao esto pasa porque tengo una runa 3 tendría que tener una runa 4 me da una pirámide esa moradita pues me da difícil, va a ser que no nos dan maná para el largo de maná ahí está la que me voy a dar esta es la de vendaval que hice antes y esta es la de terremoto para subir las runas y si, probablemente también me ha dado runitas para ir subiendo las mías de level esta que es también me han dado unas random que por ejemplo esta es la de reflejar daño que puede ser interesante yo tengo aquí una de golem que no sé a lo mejor algún día la subo solo para probarla luego hay una de sanación enlazada que no sé dónde está o se ha muerto que pasa con la sanación enlazada aquí está que parece que es para crédito pero no sé hay que probarlas dicen que no son muy buenas pero hay que probar todo si no, qué gracia tiene esto pues nada con esto un bizcocho nos vamos a la siguiente dunjon que va a ser otro día porque no me he quedado sin pirámide azul así que hasta luego así que no me he quedado sin pirámide azul así que no me he quedado sin pirámide azul ¡Suscríbete!